En primer momento, lo que queríamos aclarar y esta asamblea es muy importante para nosotros, para el trayecto académico de todos los alumnos, debido a que si bien estamos súper agradecidos por la nueva construcción del edificio, pero no tenemos garantizadas las aulas ni los lugares físicos para los trayectos prácticos de la profesión. Entonces estamos preocupados por eso y se acercan tiempos muy difíciles, de mesas, exámenes, parciales, recuperatorios, mesas especiales, y no tenemos los lugares apropiados para este tipo de desarrollo de los trayectos académicos. ¿Hace cuánto que se empezó a agravar el tema de que no tienen un lugar físico y que los chicos no van a hacer las prácticas? Bueno, fueron dos etapas. Una primera etapa donde quedamos sin aula y agradecido al Instituto San Fernando Rey por habernos prestado el Zoom para seguir dando por lo menos las clases teóricas. También se complementó un poco con las clases virtuales y asincrónicas también, clases virtuales y asincrónicas. Pero la semana pasada tuvimos que desalojar donde funcionábamos en el periodo del Parque 2 de Febrero, dentro de la institución del CEF. Tuvimos que desalojar y ahí damos la mayoría de las clases prácticas, todos los deportes, y hoy nos encontramos imposibilitados de seguir dando esas clases prácticas. ¿Orgánicamente pidieron al Ministerio de Educación alguna solución a esto? Yo creo que ahí hubo una, digamos, como el que le dieron más importancia a la infraestructura y no tuvieron en cuenta el trayecto académico de los chicos. Porque el tema de la refacción y todo eso va a llevar muchos meses, que ustedes de acá a seis meses van a seguir estando... Quiero destacar de que nosotros lo único que queremos y le pedimos al Ministerio es que nos garanticen un lugar para seguir dando nuestras clases. Si bien estamos súper agradecidos, vuelvo a repetir, por la institución nueva que no sé para cuándo va a estar, pero nosotros queremos esto justamente. Tenemos este cuatrimestre y seguramente el segundo cuatrimestre del año que viene, que arrancar el año que viene también, si bien me estoy adelantando mucho, pero hay que adelantarse, lamentablemente, porque arrancar las clases el año lectivo 2023 sin institución va a ser otro problema. Hablaba del agravante ahora de las mesas de examen, los chicos tienen que hacer las prácticas y no tienen un lugar físico para hacerlo. Claro, no tenemos lugar físico, los docentes de la especificidad, no tenemos lugar específico para... y sobre todo gimnasia artística, que son aparatos fijos, gimnasia, que son toda la parte de colchoneta, y bueno, y todos los otros deportes. ¿De cuántos alumnos estamos hablando? Y nosotros tenemos una población entre 1.500 y 2.000 alumnos. Sí, sí, bueno. Estamos usando. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a hablar con los chicos del Centro Estudiante que se decidieron movilizar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Soy Rodolfo González, soy el actual y nuevo presidente del Centro Estudiante. Me acompaña mi compañera Emilia Müller, la presidente de la Junta Electoral, que fuimos lo que más nos movimos para poder tener un nuevo Centro Estudiante. La idea de poder conformar de vuelta nuestro centro es poder tener un poquito más de voz, poder que nos escuchen más, porque no tenemos institución donde damos clases. Ahora, por el momento, estamos pagando clases en CUNE, porque no tenemos pileta. Entiendo que es un convenio y que se paga, pero después estamos pagando un club Sarmiento por otras materias y club Regatas también. Algunos están pagando por otras materias. Entonces, estamos en una carrera pública y al final estamos pagando cuatro cuotas de diferentes gimnasios, de diferentes clubes. ¿Qué se pagan ustedes? Pagamos nosotros. ¿Cómo estudiantes? Exacto. Se hace un convenio donde se nos rebaja la cuota, pero terminamos pagando mucho. Y, por ejemplo, yo no soy de acá, yo soy de Corrientes, yo estoy estudiando acá. Nosotros nos tenemos un monto exagerado para poder mantenernos bien. Estamos con lo justo y lo necesario. Tenemos la ayuda de las becas. Pero también está la otra parte de que nos tenemos que estar moviendo de un lado para el otro. Son muchos lugares donde tienen que ir antes. Estaba todo concentrado en el CEF. Y con el tema de la obra, están repartidos por toda la ciudad. Exacto. También estaba el tema de esta manifestación, más que nada pacífica, porque estábamos hablando con todas las instituciones. Estamos muy agradecidos con todas las instituciones que nos están prestando, pero también está la parte también de nuestra salud, de nuestro transporte, porque por ahí somos alumnos de muchos lugares. Yo estoy cursando materias ya de quinto año y hace dos años no tengo institución. Me estoy por recibir sin institución. Entonces, por ahí también que los chicos de primer año, desde el 2020, está esta infraestructura. Y todavía está muy verde, digamos, donde nos podemos mover. Por ahí también estamos moviéndonos de una punta de la ciudad resistencia a la otra. Estamos muy agradecidos que nos rebajan el precio y todo demás. Pero nosotros como centro de estudiantes también queremos representar a todos los estudiantes. Sabemos que a muchos les cuesta, que pocos tienen todos los recursos para poder estar pagando, para estar pagando el pasaje colectivo, caminando de una punta a la otra de resistencia. Por ahí también lo que nosotros estamos representados también fue nuestra buena predisposición, como estuvimos hablando recién, nuestra buena predisposición hasta ahora, de que nos movimos de una punta a la otra. Agradecemos todos los lugares que nos están prestando, pero no puede ser que nos estén cerrando las puertas, a pesar de toda nuestra buena predisposición. Entonces, más que nada, este reclamo también es de modo pacífico para poder que nos vean, que nos escuchen y que sepan también que nosotros estamos dispuestos a hablar, pero necesitamos un lugar en donde podamos dictar las clases y tener también nuestras materias físicas, porque hace dos años nos estamos moviendo y no estamos teniendo las clases como corresponde. Como comentaba el vicerector, acerca de que ya empezaba una etapa crítica en el sentido de las mesas de exámenes, y todo eso no se complica más. Creemos que también, acompañado de todo esto, de la pandemia, llegaron las clases virtuales. No estoy en contra de las clases virtuales, creo que es una buena manera de educar, pero para nuestra carrera, que es de 100% práctica, que estamos de un lado para el otro siempre, creo que no es la mejor opción a tener en cuenta, o la primera opción a tener en cuenta, al momento de tener unas posibles clases. La idea es que, en lo posible, tengamos una institución lo más rápido posible, para que focalicemos todas las materias ahí y no nos tengamos que estar moviendo de una punta a la otra, porque como dice mi compañera, tenemos un lapso de 10 minutos, 15 minutos, entre materia y materia, y estamos en Sarmiento y después tenemos que venir acá. O sea, es muy difícil y también a su vez la educación empieza a ser ineficaz para mí, porque estás llegando tarde, ya te perdiste la clase. Entonces, no, no está siendo muy bueno el feedback de la educación en ese momento. La idea es conseguir, por lo menos, una institución o dos instituciones cercanas que no nos lleven más de un kilómetro o un kilómetro y medio, como para poder llegar a tiempo a las clases y llegar tranquilo. Porque también tenemos compañeros que son de diferentes lugares, de Tirol, de Margarita Belén, que ellos se tienen que manejar con mucha más antelación, tienen que salir una hora antes, una hora y media. Y si tienen clase todo el día, se tienen que quedar recorridos de 7 y 10 de la mañana a 6 de la tarde, 8 de la noche, que es nuestro último horario. Gracias, chicos. A la que les toca vivir, en cuanto al trabajo, son más de 150, perdón, 1.500 estudiantes de forma activa, todo lo que se conlleva, la logística que hay que tener para la cantidad de sedes que tienen ahora, ¿cómo ustedes, como sector docente, transitan toda esta situación particular? Particularmente, representando al cuerpo docente, somos 70 profesores que estamos muy preocupados por esta realidad que estamos viviendo. Habrán expresado y habrán escuchado lo que dijeron los estudiantes y también el vicerector con respecto al dictado de clases. Lo más preocupante es que estamos hipotecando el futuro de estos chicos, porque cuando nosotros hablamos de calidad educativa, hablamos de futuros docentes que tengan la formación específica, en nuestro caso, que educamos a través del movimiento, no tenemos las condiciones para desarrollar estas clases. Si esto se prolonga en el tiempo, estos chicos van a salir profesores de educación física sin haber hecho la práctica, sin haber pasado por esta vivencia que tiene que ver con el expertise que tiene que tener el profesor de educación física. Por lo tanto, solicitamos y solicitamos toda la comunidad educativa, en este caso del Instituto de Educación Superior de Educación Física, al pedido de la comunidad que nos apoye. Vamos a estar en redes sociales solicitando la atención de las autoridades políticas, del ministro de Educación, del gobernador, que se pueda acercar a hablar con las autoridades y lleguemos a un punto de acuerdo en cuáles son las condiciones en las que podríamos, porque para mí existen alternativas para mejorar. Existen clubes, existe una institución que es el Jaime Zapata, donde se podría desarrollar, hay alternativas. Me parece, como dijeron los chicos, falta un poco de gestión, hay que hacer más gestión y hay que hacer todo el trabajo adecuado para que estén las condiciones ideales de las clases.